Iniciamos de inmediato con la información departamental. Carlos Roquel nos tiene todo el resumen. Compañero, bienvenido. Gracias William. Buenas tardes. Empezamos directamente con las noticias departamentales. Hoy lo hacemos con un buen número de municipalidades de Quiché quienes no han actualizado los gastos directos que se generan en sus municipios. En algunos casos no actualizan los datos en Guatecompras. Casi todas las municipalidades de Quiché tienen reportado los gastos directos en Guatecompras hasta octubre del año pasado. Noviembre, diciembre y enero del 2017 no aparecen. Un ejemplo es la municipalidad de San Antonio y Lotenango que no ha actualizado la información desde mayo pasado con lo que viola la ley de libre acceso a la información. Que no hay esa accesibilidad de la población y de todos los ciudadanos a tener acceso a cómo se están administrando los fondos. Estos expedientes se elevaron a la central de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que estos sean analizados. La municipalidad de Nevaj es otro ejemplo. El alcalde manifestaba en noviembre pasado que la responsabilidad era de los trabajadores de la unidad de información de la municipalidad y que ya estaba corrigiendo la omisión. Pero en Guatecompras se puede ver que no hay movimiento desde octubre del año pasado. Aquí no estamos cerrando, aquí no estamos diciendo no. Las situaciones de algunos trabajadores, algunos responsables de las oficinas que tal vez no han cumplido. Pero ya platiqué con ellos que lo van a hacer lo más antes posible. Esto es una contradicción porque hay una ley que establece las sanciones específicas para las instituciones que incumplan con esa responsabilidad. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y cuando faltan pocos días para el inicio de clases, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala denuncia que a más de 3 mil maestros por contrato de San Marcos aún no se les ha asignado una escuela. Según el Esté, en diciembre pasado 3 mil maestros firmaron contrato para elaborar este año. Sin embargo, a menos de 48 horas para el inicio de las clases, aún no cuentan con una escuela donde desempeñar el cargo, debido a que se ha conformado una junta mixta para determinar la demanda de estudiantes. Ver las necesidades existentes en las escuelas para la adjudicación de cada uno de los compañeros docentes. Son todos los contratos existentes en el departamento de San Marcos. Han aproximado de más de 3 mil maestros, más o menos. Los maestros del Reglón 021 se oponen al traslado que pretende el Ministerio de Educación al considerar que durante el ciclo escolar 2016 estos mismos docentes fueron subutilizados. Según nos han informado que van a ser ubicados o trasladados los compañeros maestros 021 a otros municipios, pero no estamos de acuerdo en ese proceso. Porque eso nos perjudica la distancia, ya que la situación económica está muy duro, pues yo de mi parte, pues eso me perjudica. Según el director departamental de Educación, Mario Chang, el traslado obedece a la demanda educativa en escuelas contrarias a donde elaboraron el año pasado. Por aparte, se informó que la inauguración del ciclo escolar se realizará este lunes en Malagatán, San Marcos, donde se espera la presencia del Presidente de la República y el Ministro de Educación. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En información urgente, enlazamos con nuestro corresponsal hasta Quetzaltenango, Oscar de León, que nos informa acerca de una protesta que se realizó en el periférico de esa ciudad de Altencia. Así que, Oscar, buenas tardes. ¿A qué se debió esta protesta y quiénes la realizaron? Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Efectivamente, la manifestación inició pasado el mediodía, todo porque agentes de la Policía Municipal de Tránsito iniciaron con multar y quitar algunos vehículos del sector. Cabe mencionar que la policía logró llevarse tres vehículos de los 50 que se ponen en todo el periférico, específicamente en la zona 7 y 8 de esta ciudad. Al momento de que se registró este levantamiento de los vehículos y sanción de los mismos, los vendedores se organizaron e iniciaron a quemar llantas en este lugar. Hasta el momento, pues, se está esperando de que ellos desalojen en breves momentos, pero por lo visto ya hay en este lugar más de 35 agentes de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Especiales, quienes están preparados para realizar el desalojo en el lugar. Según los vendedores, ellos se retirarán, pero le exigirán a la municipalidad para que les dé una audiencia y sobre todo fijar una postura para que les permitan trabajar y sobre todo vender en el periférico de la ciudad. El bloqueo inició a las 12 con 15 minutos, ya lleva aproximadamente hora y media y esto está impidiendo el paso para lo que es Quetzaltenango y San Marcos y sobre todo importante arteria del periférico de la ciudad Alciense Carlos. Gracias, Oscar. Estaremos pendientes de más detalles en nuestra emisión regional a las 6 de la tarde. Mientras tanto, tome sus precauciones si usted se dirige hacia San Marcos sobre el periférico de Quetzaltenango. Retomamos el tema del magisterio y es que líderes magisteriales de siete municipios de Quiché pidieron que se realice el cambio de dirigencia en el departamento, la cual ha dado su apoyo públicamente a Joviel Acevedo. Dirigentes magisteriales de los municipios de Chichicastenango, Joyabaj, Uspantán, Santa Cruz, Pachalum, Cunen y Zacualpa exigieron la realización de una asamblea donde se pediría el cambio de la dirigencia del Esteguenquiché. Manifestaron que el dirigente, Walter Rodríguez, fue nombrado por dos años y que ya finalizó su tiempo. Venir y pedirle al que actualmente está como dirigente del departamento, al compañero Walter, de que nos convoque a las 9 de la mañana, el día viernes 27 de enero, pidiendo a todo el gremio boquichelense la mejor organización sindical. Walter Rodríguez, líder del Esteg, manifestó que los maestros inconformes no son del sindicato. A ellos los vemos como parte de gente que se salió voluntariamente del sindicato y por lo tanto ellos ya no tienen voz ni voto en las decisiones que se tomen dentro de nuestra organización. Ninguna persona externa que ya no pertenezca al Esteg o que sea externa al Esteg tiene derecho a opinar de que estamos afuera del Esteg y que por eso estamos peleando. Al contrario, estamos bastante adentro. Si somos mayoría en municipios, él automáticamente quedaría desconocido. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. El conflicto entre transportistas de la ruta de Totonicapán a Quetzaltenango y Microbuceros ha subido de tono en diferentes ocasiones por aducir concesiones ilegales sin llegar a una solución que se acomode a las peticiones de los involucrados. El problema entre transporte extraurbano y microbuses ha llegado a golpes, demandas y denuncias por considerarse que la circulación de los microbuceros es ilegal por aducirse que ellos tienen dos concesiones acuñadas en dos municipios de Totonicapán. En este caso, estas personas que estaban utilizando dos concesiones, una del municipio de San Cristóbal y otra de Totonicapán, era una multa y una multa administrativa por parte de la Dirección General de Transportes de Explotación de Rutas sin Autorización. Transportistas extraurbanos consideran poco necesario autorizar más concesiones, ya que eso motivaría que existan transportistas piratas que pondrían en riesgo a la población. De hecho, esas concesiones municipales fueron dadas con las autoridades anteriores, por no haber hecho un estudio antes, si hay necesidad de ese transporte o no. Los microbuceros mencionan que el mal servicio y la solicitud de la misma población es la razón para ofrecer este servicio, y ellos cuentan con la papelería necesaria para trabajar legalmente. La población ya está cansada en eso, y nosotros nos ha insistido que nosotros demos ese servicio, y lamentablemente ellos siempre han sido el tropiezo de mi transporte, porque yo estoy netamente autorizado. La Dirección Regional de Transportes y los afectados esperan resolver esta situación en los próximos días. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Grey Sivats. Y personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Izabal efectuaron un monitoreo en el Hospital Infantil Elisa Martínez, en la ciudad de Puerto Varios, para verificar el servicio de salud que se está brindando en ese lugar. Entrevistas a padres de pacientes y comprobar el tipo de atención que brinda el centro asistencial es lo que efectuó la PDH en un recorrido en el que localizaron más de lo que esperaban. Se han entrevistado a pacientes de encamamiento, a pacientes de consulta externa, así como a pacientes de la emergencia, así también al director de este centro hospitalario, que nos informa que una de las ventajas principales de este año es que no tienen ninguna deuda. Lo único que se pudo observar es que la infraestructura del lugar no está en un 100% adecuada. Ninguno de los pacientes manifiesta que han recibido malos tratos en este centro hospitalario por parte del personal médico y paramédico que atienden acá. Falta de espacio y problemas en la infraestructura fue evidenciada durante la inspección, pero las autoridades del nosocomio confían que con el presupuesto asignado para el 2017 y donaciones de organizaciones puedan suplir los inconvenientes. Lo que Derechos Humanos anda haciendo es algo correcto porque hay que evaluar la satisfacción de los pacientes, sobre todo acá en el hospital pediátrico. Ahora se nos dio el presupuesto de acuerdo a lo que se va a trabajar este año. Se pagó toda la deuda que hemos venido acarreando. No hay ningún pretexto para que no sea bien atendida la gente. Por una Guatemala en paz desde Izabal, Donny Stewart. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las seis de la tarde, más información de la provincia. Gracias, Carlos. Pausa comercial. Regresamos en breve con información que tiene que ver con la cultura y los espectáculos. Ya volvemos.